Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dr. Razer y esta semana le toca disfrutar a los amigos del PC porque llega el unboxing del Black Widow, espero que sea que la todo en pantalla, Black Widow Tournament Edition Chroma V2 un teclado gamer que presume de ser compacto y de la ultra calidad de su material y su acabado así que vamos a ver qué tal funciona este teclado y que os contamos de él, así que ¡dentro intro! Bueno, pues ya estamos en nuestra mesa de los unboxing, bueno, en una parecida a nuestra mesa de los unboxing aquí tenemos el Black Widow de Razer, el Tournament Edition Chroma V2 como podéis ver y como no podía ser de otra manera, tenemos los colores corporativos, el verde, el perdón, el verde eléctrico y el negro y una foto de nuestro teclado, como podéis ver y lo veremos ahora, es un teclado bastante compacto por aquí en los laterales, Black Widow de Razer y por este lado más de lo mismo, es que no me cabe si no tropezaría con la cámara por aquí también y nos gustaría ver, por ejemplo, aquí como podéis ver aquí, no sé si enfocará bien la cámara, tenemos una pequeña descripción del contenido del paquete que viene el teclado Razer, una muñequera ergonómica, un cable mini USB y la información de producto aparte lleva las medidas y bueno, diseñado por Razer, etcétera, etcétera vamos a ver, le damos la vuelta y aquí sí, aquí podemos ver una comparación con otros teclados y aquí unas, no, las características principales del teclado, por aquí podemos ver que teclado mecánico tamaño compacto y lleva el croma, es decir, la iluminación LED RGB que está poniendo Razer en sus productos vamos a abrirlo, por aquí, no hay herramienta del unboxing porque esto Razer nos lo ha dejado entonces no podemos romper nada, lo abrimos así poco a poco y vamos a ver que hay dentro bien, lo primero que nos encontramos es en la caja, en una solapa aquí tenemos el manual del producto, bueno, una nota de agradecimiento por comprar el teclado y bueno, una pequeña hoja con, pero un pequeño libro con los detalles del teclado como podéis ver, muy bien, lo dejamos aquí a un lado en la parte superior esto lo he salido por aquí tenemos el cable como podéis ver es un cable USB de acuerdo, con una camisa de hilo trenzado para protegerlo abriremos el cable para conectarlo y por aquí vamos a cortar la caja por ahí atrás el teclado esto esto va muy bien protegido con este pequeño las protecciones laterales vamos, que nos encontramos debajo esto es la el reposamuñecas ergonómico bueno, por aquí y no se verá ahí se ve bien el logotipo de Razer aquí lo tenemos muy bonito ahí dejamos esto quitamos la tapa protectora la dejamos aquí a un lado esto que no se vea vale el teclado como podéis ver es muy pequeñito es un teclado ultra compacto diferencia con los teclados normales pues para empezar para que veáis del tamaño es que le falta en este lado lo que sería el pad numérico de Razer para concentrarlo todo para hacerlo lo más pequeño posible se lo ha cargado vemos porque por aquí tenemos el logotipo de la marca vamos a ver qué más nos encontramos nada conector USB y por aquí no tiene hub USB vale por abajo información y aquí tenemos las lengüetas para elevar el teclado vale si las activamos se queda así no se puede apreciar pero más abajo bueno lo pondremos en fotografías para que veáis cómo se queda la reposa como habéis mirado la reposa muñecas no lleva ningún anclaje va magnético por lo que parece habéis visto magnético bien poco más tenemos que mostrar del teclado vale ahora como todo producto Razer al llevar el tema de la iluminación al ser un producto gaming antes de conectar antes de ponernos a trastear con él tendremos que conectarlo al PC con su cable trenzado vale como he dicho tenemos aquí la fundita se quitamos USB y USB lo conectamos evidentemente saltará nuestro programa de Razer que hay que crearse cuenta para activarlo nos creamos nuestra cuenta lo vamos a conectar y entonces vamos a configurar las teclas macro vamos a configurar lo que se supone que son las la iluminación del teclado porque el 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 se puede configurar a nuestro a nuestro gusto y vamos a probarlo de momento ya os puedo decir que la sensación es muy muy buena al ser un teclado mecánico las pulsaciones son muy buenas y muy rápidas he leído por ahí en el libro de en el libro de la página de Razer que lleva antigosing que es el antigosing lo explicaré más adelante pero es una cosita muy molesta que sucede cuando tocamos todos los botones a la vez así que vamos a conectarlo al PC vamos a configurarlo vamos a ver las opciones que tiene y volvemos en un minutito con las conclusiones y la prueba hasta dentro de un minuto bien lo primero que tenemos que tener instalado en el PC antes de conectar nuestro teclado Black Widow es tener el software el software Synapse de Razer instalado en nuestro ordenador nosotros ya lo tenemos instalado de el vídeo anterior donde hicimos el unboxing del Gamepad Wolverine una vez instalado nuestro software ya actualizado conectamos el cable USB al PC conectamos el cable USB al teclado y veremos como el teclado se ilumina y en la pantalla aparece nuestro dispositivo tan solo tendremos que clicar encima del dispositivo o donde pone teclado en cualquiera de los dos sitios funciona igual clicamos en el dispositivo y lo primero que vamos a ver es una fotito del teclado de acuerdo y una serie de cositas aquí abajo bien por partes modo de juego bien el modo de juego es que si yo lo activo siempre encendido si veis se bloquea la tecla de Windows con lo cual aunque nosotros tecleemos esa tecla no se abrirá la ventana de Windows tenemos otra opción que es clicarle y decirle activar en el juego que eso es cuando nosotros arranquemos un juego directamente nos bloqueará nos bloqueará la tecla vamos a darle al off de acuerdo para dejarla como estaba otra opción que tenemos aquí es la de elegir cualquiera de las teclas veis como voy pasando por encima y como se van iluminando y asignarle una función de las que me aparecen aquí a la izquierda podemos poner una macro ponemos darle una función del teclado activar un turbo etcétera de acuerdo podemos ejecutar un programa algo de multimedia en fin de las opciones que tenemos aquí a la izquierda podemos asignarle a que nosotros queramos luego todas estas teclas que nosotros vamos asignando funciones podemos coger y guardarlas igual que hacíamos en el mando guardar esa configuración dentro de un perfil otra opción que tenemos aquí es la de iluminación en la ventana de iluminación lo que podemos hacer es bien cambiar el brillo de los led de acuerdo aquí lo vemos de brillante normal o oscuro apagar la iluminación porque el teclado está siempre encendido aquí podemos decirle que la apague cuando se apague la pantalla es decir cuando entre en suspensión el equipo o cuando se quede sin actividad cuando no toquemos ninguna tecla durante X minutos que podríamos modificar aquí abajo la otra parte muy importante sería los efectos de brillo aquí tendríamos unos preconfigurados de acuerdo brillo estático luz estelar onda ondulación reactivo respiración y rotación del espectro cada uno de ellos si os dais cuenta lo podemos más o menos configurar aquí abajo tenemos otra opción de acuerdo que es que podemos pulsar en efectos avanzados si clicamos aquí y abrimos el croma estudio vamos a esperar un segundito que lo va a cargar veis podemos modificar cualquiera de las selecciones rápidas de antes tendremos el modo brillo aquí veis el modo estático en fin podemos ir cambiando aquí estático veis una serie de parámetros y dejarlos a nuestro a nuestro gusto estas serían todas las combinaciones que podemos hacer a nuestro teclado una vez lo tengamos modificado tanto la iluminación como antes como la configuración que hayamos hecho en el croma estudio podemos guardarla en un perfil que creemos nosotros estas serían las cosas que podemos configurar de nuestro teclado black widow bueno pues ya tenemos configurado nuestro teclado black widow tournament edition croga v2 de racer para que lo podáis usar pues los restos de los restos igual que muchos vosotros durante estas semanas que racer nos lo ha dejado para que lo probemos y hagamos este vídeo y os vemos unas pequeñas conclusiones de lo que nos ha parecido tenemos que decir que es un teclado muy polivalente os va a venir bien tanto para jugar como para vuestro uso diario tengo que añadir que a mi personalmente le he echado en falta el teclado numérico pero es algo que no se lo vamos a tener en cuenta el teclado porque no está diseñado para eso y es algo que me ha hecho falta a mi por mi día a día ¿de acuerdo? por eso la valoración nos la tendremos muy en cuenta tenemos que decir que este teclado está hecho con una base metálica con lo cual una estructura metálica mejor dicho con lo cual da esa agradable sensación que decimos nosotros de robustez de pensar que tenemos un teclado resistente que nos va a durar toda la vida y eso es muy importante como estáis oyendo al ser mecánico hace ruido al pulsar a diferencia de los teclados de membrana que no hacen ningún ruido vamos a ver no es como si cuando estés jugando vaya a haber una un martillo de estos pilón funcionando ¿de acuerdo? no, eso no no va a haber tanto ruido pero que sepáis que sí va a sonar y más cuando estéis en el fragor de la batalla que como estáis oyendo va a hacer ruidillo otra cosa y esta característica de la que vais a tener más en cuenta vosotros los chicos de la Master Race es que el recorrido de la tecla desde que pulsa hasta que se acciona el switch es muy corto ¿de acuerdo? es milisegundos con lo cual la latencia casi casi es cero o sea que esta es una característica muy a tener en cuenta para los gamers para vosotros también tened en cuenta bien también aparte de la latencia que es cero tenemos otra cosita que decir y es que para el día a día es un teclado que tiene un montón de funciones como podéis ver aquí tenéis las funciones de volumen tenéis funciones multimedia también tenéis la función de grabar macros rápidamente para nuestro día a día una combinación de teclas que queramos hacer otra cosa que nos ha sorprendido mucho es lo que es la iluminación yo creo que de los que he visto por ahí por el mercado y tal es el que más más iluminación te ofrece más brillo te da más potencia yo estoy investigando un poquito por internet pues que haya sido tal pero bueno y he visto que es que la mayoría de fabricantes los LED los ponen en la placa base del propio teclado con lo cual iluminan desde abajo aquí no aquí lo han hecho debajo de lo que es la cápsula de cada tecla han puesto el LED con lo cual da mayor poder lumínico por llamarlo de alguna manera una cosa a tener también muy en cuenta de esto es que aparte de que es ser muy resultón hay algunos juegos que sincronizan gracias al software de Synapse de Razer se sincronizan con el teclado y dan información visual del propio juego con lo cual para fardar con los colegas es cojonudo otra cosa también muy muy importante del del teclado es que te lo puedes llevar a cualquier sitio es pequeñito no te va a ocupar sitio en la mesa y aparte como le puedes quitar el cable te lo llevas a tu LAN party a tu torneo a donde tú quieras es súper cómodo de llevar y la gran pregunta ¿recomendamos evidentemente el teclado? por supuesto que sí ¿cómo vamos a recomendar este pedazo de teclado? ¿lo sé mejor? pues no lo sé yo te puedo decir que es un pedazo de teclado Razer la verdad que vamos a decir que se la ha sacado sí Razer se la ha sacado con este teclado ha creado un teclado muy compacto muy 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 resistente muy robusto y que va a hacer la delicia tanto del gamer exigente tiquismiquis es que quiero la latencia bla 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 al gamer bueno más normalito que solamente quiero un buen teclado para jugar pocas palabritas más que deciros solamente que si os ha gustado el vídeo que me deis un like que sabéis que me hace mucha ilusión que me dejéis un comentario que siempre os es de agradecer ver que interactúais con nosotros y que muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!